¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy en Apps Contigo les preparé un nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos contratar el Spotify Premium. Así es, si estás dispuesto a pasar del Spotify Pre al Spotify Premium, pues te invito a ver este video hasta el final, ya que aquí te mostraré todos los beneficios que vamos a tener al contratar el Spotify Premium, como son escuchar músicas y anuncios, descargar y escuchar la música offline, reproducir las canciones en el orden que quieras, sonido de alta calidad, escuchar el contenido con las personas favoritas en tiempo real y organizar tu fila de reproducción. Así es, esto es básicamente uno de los beneficios o muchos de los beneficios que nos ofrece el contratar el Spotify Premium. Así que ahora sí, sin más preámbulos, ¡comencemos! Primero vamos a comenzar por entrar a lo que es la aplicación de Spotify, la seleccionamos. Bien, ya que entramos a Spotify, ¿cómo se darán cuenta? Aquí pues vamos a encontrar, pues básicamente esta que es la pantalla principal y en el lado inferior derecho vamos a encontrar el loguito de Spotify Premium. Aquí es básicamente donde se va a realizar o llevar a cabo la contratación y visualización de todos los planes que tienen disponibles para poder contratarlos. En este caso contamos con el plan individual, el plan para estudiantes, el plan dúo y el plan familiar. En este caso la verdad es que yo estoy interesado en obtener el plan familiar, ya que tengo distintas personas a mi alrededor que quieren tener este beneficio, ¿ok? Y entonces vamos a seleccionar obtener el Premium familiar, pero antes de continuar voy a mostrarles pues básicamente de qué se trata cada plan para que seleccionen el correcto. En este caso el plan individual es para todas aquellas personas que solo quieran tener una cuenta con el Spotify Premium, ¿vale? Básicamente pues se cancela en cualquier momento, el pago de suscripción puede ser mensual o pago único para solo disfrutarlo un mes o en este caso la suscripción que sería pues pagarlo mes con mes, ¿ok? Ese es básicamente para una persona y el Premium Estudiantes en este caso se trata pues básicamente pues un plan el cual está dedicado a lo que son los estudiantes. Si eres un estudiante de alguna institución reconocida pues podrás aplicar para poder gozar del Spotify Premium Estudiantes, ¿ok? El proceso es muy sencillo, de hecho les dejo aquí una pestañita en donde ustedes pueden ir a realizarlo sin ningún problema, ¿ok? Para el Spotify Premium Duo se trata de dos cuentas Premium las cuales pues obviamente pues se pueden cancelar en cualquier momento, puede ser mediante suscripción o pago único, así que pues si tienes una pareja pues la verdad este plan se adecua a pues esa condición, ¿ok? Entonces ahora por último les voy a presentar lo que es el Spotify Premium Familiar que son hasta seis cuentas Kit o Premium, control el contenido marcado como explícito, acceso a Spotify Kits, cancel en cualquier momento y puedes hacer tu pago suscripción o pago único, ¿ok? Pues como les comenté a mí me interesaba este plan entonces vamos a contratarlo, ¿ok? Vamos a seleccionar el botoncito de obtener Premium Familiar, el proceso es básicamente igual para todos, ¿ok? Para cualquier plan que seleccionen es básicamente igual solo para el de estudiantes que obviamente hace una validación de que efectivamente sea un estudiante, pero como les dije pues les dejo ahí la etiquetita para que vayan a ver el video, ¿ok? Si eres estudiante pues te puedes ahorrar unos pesos también porque es más económico, ¿bien? Pero en este caso vamos a contratar el familiar, ¿vale? Continuamos seleccionando obtener Premium Familiar, ¿vale? Como verán aquí nos va a mostrar Premium Familiar hasta seis cuentas Premium, total de 199 pesos al mes, próxima fecha de facturación el 24 de octubre del 2024 Y ahí está, ¿ok? Aquí ustedes pueden seleccionar cómo pagar ya sea mediante Google Play o también pueden hacerlo mediante directamente Spotify, ¿ok? Aquí dice paga tu plan Premium directo desde Spotify con cualquier método de pago compatible Vamos a seleccionar continuar con Spotify ¿Vale? Como se darán cuenta, esta es básicamente pues la transacción que se llevará a cabo en este momento al momento de hacer la contratación Aquí ustedes deben de elegir ya sea tarjeta de crédito o débito, Paypal o cargo a la factura AT&T, ¿ok? En este caso yo voy a hacer mediante una tarjeta de crédito que la tengo habilitada para realizar esta compra, ¿ok? Vale, entonces vamos a llenar todos los campos necesarios como son el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad, ¿ok? Yo en este caso estoy utilizando una tarjeta digital para que evitemos cualquier embrollo de alguna transacción no reconocida o cualquier cosa, ¿ok? Ponemos el CVB y ahora vamos a seleccionar guardar tarjeta para futuros compras para que ahí se lleve a cabo la transacción, ¿ok? Vamos a darle, antes de continuar deben de seleccionar este check donde aceptan la recopilación de mi información financiera para Spotify, para los cargos necesarios del servicio, ¿ok? Es básicamente pues que van a tener ahí la tarjeta y es donde se van a realizar los cobros del pago de Spotify Premium Familiar, ¿ok? Vamos a seleccionar comprar ahora Y listo chicos, como se darán cuenta hasta aquí ya nos habremos inscrito al Spotify Premium Familiar, ¿ok? Ya obtuvimos el plan familiar, ahora nos toca definir aquí en la parte de abajo lo que es la dirección de nuestra pues prácticamente cuenta de Spotify ¿Por qué? Pues ahora sí, una de las condiciones es que deben de supuestamente vivir en el mismo domicilio para poder obtener las seis cuentas del Premium Familiar, ¿ok? Pero no se preocupen, la verdad es que yo he agregado personas que no viven en mi mismo domicilio y han podido tener el servicio de Spotify Premium, ¿ok? Entonces vamos a ingresar la dirección de la casa Ahí está, voy a poner esa dirección y ahora voy a seleccionar encontrar dirección ¿Ok? Va a indicar que pues básicamente las personas que invites deben de vivir en esta dirección así que asegúrate de que sea la correcta, ¿ok? Ahí es lo que les comentaba de que pues básicamente el servicio se supone que deben de vivir en el mismo domicilio, ¿ok? Vamos a seleccionar confirmar y listo, ya con esto pues prácticamente habremos agregado la dirección la cual obviamente debemos de compartir al momento de invitar a algunos familiares Como se darán cuenta ya hicimos el paso 1 que obtuvimos el plan familiar, el paso 2 que es ingresar la dirección de la casa y el paso 3 toca invitar a familiares, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar acá Y en automático aquí pues básicamente pues les va a mostrar esto que es ustedes como administradores tienen ya el plan familiar Pero actualmente pueden agregar hasta 5 cuentas disponibles para poder pues que tengan el servicio de Spotify Premium, ¿ok? Y entonces ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pueden compartir ya sea esta liguita por aquí mediante o también mediante Messenger, Whatsapp, por email, como sea posible Ustedes comparten ese link, la persona debe de tener una cuenta free de Spotify, eso es importante Con la cual pues básicamente va a aceptar la invitación mediante esa cuenta free para ahora volverla premium, ¿ok? No deben ingresar con su misma cuenta, o sea no ustedes, no le tienen que dar el acceso de ustedes a ellos para su cuenta No, deben de ser dos cuentas distintas, bueno en este caso deben de ser seis cuentas distintas, ¿ok? Seis cuentas distintas, cada quien debe de tener el acceso a su cuenta Y estas seis cuentas o cinco cuentas extra deben de ser free para poder de ahí pasar a lo que es el Spotify Premium, ¿ok? Y listo chicos, pues como se dieron cuenta hasta aquí ya habremos obtenido el Spotify Premium familiar, ¿ok? Ya lo que nos queda es agregar los distintos usuarios extra a nuestra cuenta de Spotify Premium familiar, ¿vale? Pues bueno chicos, espero les haya agradado este video, no olviden suscribirse, darle like Así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla Porque sé que serán de gran ayuda Y los espero en mi próximo video Bye, bye